El árbitro que habla con los hombres con el Defensión y los delanteros del Liniers Se viene ahí, metió el centro, ahí está, metá, gol, 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 gol Gol, Ezequiel Ortiz Gol, Ezequiel Ortiz Borde del área, amagó Dejó un hombre del camino, tiró Se confió Valderraba La pelota que picó Besó a los peolines del arco del rabanero La banda al fondo del arco Dice que el Iñez, dice que era topadora Dice que el Celeste Era el nuevo Francisco Urbano Gana 1 a 0